En Banco Azteca sabemos que tú ahorras para cumplir los sueños de tu familia. Y para que los puedas hacer realidad mucho más fácil, con Guardadito tienes la oportunidad de ganar 100,000 pesos cada semana. Imagina todo lo que puedes hacer. Tomar las vacaciones de tus sueños. El enganche de tu coche. O, ¿por qué no? El enganche de tu nueva casa. Participar es muy fácil. Abre tu cuenta Guardadito con el monto que quieras. Por cada peso de incremento en tu saldo, al final de la semana recibirás un boleto para participar y poder ganar los 100,000 pesos. Además, disfruta los mejores servicios bancarios por Internet y mejora tu vida y la de tu familia con Guardadito. Cambiamos la banca. Cambia tú también.